Bragantino 1, Rosario Central 0 Bragantino se mete en las semifinales de la Sudamericana y espera rival que va a ser el Santos o Libertad y gana Bragantino un partido que le costó bastante ante un Rosario Central que estuvo no sé si mejor que en la ida pero un poco más equilibrado como equipo no estuvo tan desbalanceado porque en la ida fue un ping pong digamos un ida y vuelta porque Bragantino empezó mejor golpeó al principio Rosario Central reaccionó metió un par de goles pero en defensa era un desastre hoy fue una floja defensa en Rosario Central pero digamos que Bragantino tampoco estuvo en su mejor día porque Bragantino haber estado en un buen día seguramente le clavaba un par de goles aunque ojo Rosario Central tuvo el control del partido por muchos momentos jugó a ver cuando digo del balance es que estuvo con más frialdad que en el partido de ida como pensar un poco más cuando el equipo tiene la pelota no descontrolarse y a partir de ahí Rosario Central generó un par de situaciones de goles no por cierto no hay equipos argentinos en semifinales de la sudamericana el único que quedaba era Rosario Central pero quedó eliminado por lo cual se puede decir que es un fracaso absoluto de los equipos argentinos en esta sudamericana en la edición pasada hubo tres equipos argentinos en la semifinal una final argentina por ende un campeón argentino entonces quiere decir que hubo un dominio absoluto de Argentina en la sudamericana en este caso todo lo contrario por lo cual no se puede decir otra cosa que no sea un fracaso dejando esto de lado Rosario Central como digo tuvo un tramo bueno el partido con un Vecchio que estuvo mucho más encendido que en el partido de ida Rosario Central lo necesitaba un tipo que cuando se enciende realmente marca una diferencia en ataque en Rosario Central un Marco Rubén demostrando su jerarquía un tipo que genera peligro genera situaciones de gol está ahí cuando lo necesitas un medio campo que empezaba a fusionar mejor con Ojeda por ejemplo que estaba bien en ese primer pase conectando bien con Vecchio una buena subida de los laterales sobre todo del lado de Blanco sobre todo porque a ver Martínez igualmente no se puede decir que tuvo un partido bueno sobre todo porque en defensa tuvo muchos problemas los centrales también Rosario Central tuvo un par de problemas igual que en la ida lo que pasa que como digo Bracantino no estuvo tan bien como en tramos de la ida y Rosario Central empezó a generar un par de situaciones de gol a través de Vecchio que tuvo una sobre todo que la quiso picar y era para para mí por lo menos era para darle fuerte tuvo una con Marco Rubén en un pase de Vecchio que el tipo le pega mete un golazo al ángulo y de repente lo anulan en el VAR sinceramente el offside a ver se cobrará por fuera del juego es milimétrico pero bueno para mí lo es no creo que se pueda discutir que sea offside yo creo que sí ahí fuera del juego y bueno ahí la nula era un gol a Rosario Central que seguía buscando con un juego más de tener la pelota con paciencia digamos no desesperarse a lo loco porque Rosario Central sabía que en esa ida y vuelta iba a perder siempre y le pasó con Prachedes y con Cuello que generaron peligro en un par de situaciones le costó manejar la pelota porque como digo hubo un buen ojeda en el mediocampo un Rosario Central que estaba bien para recuperar en la mitad de la cancha no en la defensa que eso tuvo el problema después por ejemplo Artur que había tenido un gran partido en la ida hoy casi no tocó la pelota le costó mucho el partido mete un gol al final pero no fue el mismo Artur que en la ida y en ese primer tiempo como digo Rosario Central quizás fue un poquito mejor Bragantino llegó un par de veces pero desde el juego sí tenía el control Rosario Central no tuvo una al final también que quiso pegarle el chileno a Marco Rubens se encuentra con la pelota Martínez y casi entra en el segundo tiempo ya no tuvo tanto control del partido Rosario Central Bragantino trató de animarse un poco más empezó a llegar alguna que otra vez una tajada muy buena de ground y Rosario Central bueno tuvo un gol de Marco Rubens pero lo anulan rápidamente por falta en este caso yo creo que sí está mal anulado porque si bien hay un contacto a ver no es que es un contacto de falda es algo ligero y si vamos a cobrar eso falta entonces cualquier contacto falta no tiene sentido para mí y repito un gol que está mal anulado y obviamente eso condiciona evidentemente porque ahí hay un error arbitral pero a ver yo no soy de los que digo no esto está arreglado no no yo lo que pienso es que el nivel de arbitraje en el fútbol no solo argentino sino en general es malo entonces hay demasiados errores y no es de este partido pasa siempre y bueno Rosario Central ya no tuvo tanto control los cambios tampoco ayudaron demasiado por ejemplo había entrado Gamba pero no se lo vio yo no lo noté tan bien hoy en el día de hoy y Bragantino bueno lo que mejor tuvo es atacar por los costados porque tanto a Blanco como especialmente a Martínez le costaba defender con algunas llegadas de Cuello Cuello el número 28 un gran partido de Edimal cuando atacaba también con algunos centros y ahí nunca lo supo defender Rosario Central además siempre o casi siempre sobre todo en el primer tiempo le ganaban a los centrales justamente de Rosario Central y al final del partido se encuentra con el gol Bragantino en un contraataque Arthur le pega de mitad de cancha lo ve adelantado a Brown la tira por arriba y mete el 1 a 0 un golazo para Bragantino en el final que le da la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana un equipo que realmente tranquilamente podría ser un candidato porque tiene muchos componentes tiene con qué como para ganar esta copa y Rosario Central cae podemos decir dignamente porque no fue un papelón ni mucho menos fue un equipo que en la ida fue superado por tramos Bragantino fue muy contundente no perdonó y acá en la vuelta para mí a ambos le faltaron contundencia porque Rosario Central no tuvo el gol que tuvo en la ida digamos que le faltó eso le faltó contundencia y Bragantino no llegó tanto y también le faltó contundencia la tuvo al final pero digamos que era un partido algo parecido a la ida en el sentido que era un partido para hacer muchos goles sinceramente no era un partido de una cera era un partido como un resultado como lo fue en la ida el tema es ese que estos partidos como digo siempre son de detalles y contundencia en esos detalles están dos goles anulados uno que para mí está bien anulado y otro mal anulado y también bueno la falta de contundencia de los equipos un Rosario Central que estuvo bien pero que sigue teniendo muchas dudas en defensa además ya vienen varios partidos seguidos perdiendo con el Kili González y un Bragantino que trató de defenderse de tratar de salir rápido por los costados y ahí explotó el punto débil de Rosario Central que es defender por los costados y después bueno fue contundente ahí en esa última jugada así que este mi análisis del Bragantino uno Rosario Central cero si querés opinar si querés comentar este partido y qué te pareció ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta luego un saludo a todos Gracias por ver el video